Queremos celebrar desde el interior del comité de la UCR, con todas sus autoridades y gente que viene cotidianamente y el público en general, a un acto que estamos organizando con mucha gente, con muchas ganas, esfuerzos, para celebrar el Día Internacional de la Mujer, mañana jueves, jueves 8 a las 20 horas, dentro de un marco especial, porque se va en especial a homenajear a las mujeres alfabetizadoras que cumplieron un rol muy muy importante a partir del año 86, dentro del marco de un programa nacional de alfabetización, que trabajaron codo a codo en situaciones adversas y de emergencia hídrica de ese momento, logrando revertir la situación de analfabetismo que se vivía en el país y que fue propuesta por el doctor Raúl Alfonsín en ese momento presidente de la Nación. Desde el Comité de la Unión Cívica Radical, en esta ocasión se va a homenajear a las mujeres alfabetizadoras que participaron del Plan Nacional de Alfabetización entre los años 1986 y 1989, que tuvo esta particularidad que señalaba recién Andrea, en nuestra región del noroeste, el estar atravesando esta situación de crisis por la situación hídrica que comprometía el aparato productivo, la zona rural y hasta las plantas urbanas en muchos sectores de las distintas ciudades. Esa fue también la realidad de Trinkelauquen. En este escenario se planteó este desafío de educar al soberano, que era un poco este precepto sarmientino de la educación para todos. Esa fue un poco la consigna del Plan Nacional de Alfabetización en circunstancias en que en el país había un 6,2 de analfabetos entre analfabetos funcionales, o sea, aquellos que por desuso habían perdido estas habilidades para la lectoescritura y las operaciones básicas de la matemática y aquellos analfabetos absolutos que eran quienes no habían tenido la oportunidad de concurrir a la escuela. Entonces, nosotros queremos recordarlas y homenajear a estas mujeres en esta celebración que vamos a realizar porque si bien el Día Internacional de la Mujer no tiene ahora el simbolismo o el carácter de las luchas obreras que tuvo en sus inicios, sin embargo, se trata esta celebración del reconocimiento por la lucha, por la reivindicación de derechos. Y el derecho a la educación fue precisamente uno de los principios de defensa del radicalismo que lo veía siempre la educación como un derecho universal. Entonces, homenajeamos a las alfabetizadoras, pero por extensión a todas las mujeres que, en los distintos ámbitos de la educación, de la salud, de la militancia por los derechos humanos, desde la vida cotidiana, asumen este compromiso de la defensa de los derechos y de la lucha por una sociedad más justa y más igualitaria.